Story time de cuando una clienta no me quería pagar sus tazas. Era en el tiempo que recién estábamos empezando con esas piezas. Ella nos pidió unas personalizadas de Alicia en el País de las Maravillas. Eran tres, una de Alicia, una del conejo y una del gato, que las quería para regalar a sus dos amigos y una a conservar ella. Todo viene en un principio. Cabe mencionar que no era la primera vez que nos adquiría algo y además su mamá era nuestra amiga y clienta. Muy buena clienta y excelente persona, por cierto. Total que, como era costumbre, le pedí una pequeña cantidad de anticipo, que no era ni el 50%. Le hicimos sus tazas y todo. Quedó en pasar por ellas, pero al final nos dijo que mejor se las lleváramos a su domicilio. Así fue. Llegamos en la hora acordada, pero, oh sorpresa. Salió otra señora a decirnos que no estaba. Le marqué para ver qué onda y me dijo que había salido de emergencia, que si por favor dejaba sus tazas con la señora que salió y ella me hacía la transferencia en ese momento. La verdad, no me quise ver mala onda porque, como ya les dije antes, ella ya era nuestra clienta y su mamá también. Así que accedí, entregué las tazas y seguimos nuestra ruta porque llevábamos además varios pedidos que teníamos que entregar ese día en otras colonias. Ella ya tenía mi número de cuenta, así que regresando a casa, chequé si ya había quedado su pago, pero ni más, paloma. Esperé pacientemente porque igual no me quería ver muy insistente, pero llegamos al día siguiente y nada. Ahora sí agarré y le mandé WhatsApp para ver qué show y me dijo, ah sí, se me olvidó, ahorita te la hago. Pasó todo ese día, pero la transferencia nunca llegó. Al tercer día me salió con que su banca se había bloqueado y que no podía hacer movimientos y chalala, chalala. Me dijo que si la podía esperar a que se le compusiera su S, pero le dije que no, que tenía que hacer mis pagos. Y bueno, al final me dijo que entonces fuera a su casa por el dinero. Esto que le estoy aplicando a la alcancía se llama brillalín de pinturas Duren. Quedamos que pasaría a las 5 pm, porque ella salía a las 4 de su trabajo y a esa hora ya estaba en su casa. Programamos nuestras demás entregas para las 5.30, porque después de pasar con ella nos iríamos al centro. Pero, ¿qué creen? Cuando llegamos a su casa, la chica no estaba, que según no había regresado de su trabajo. Le marqué y jamás me contestó. Ya estando en el centro me mandó un mensaje y me dijo que había tenido un contratiempo, que por favor pasara al otro día. A la misma hora fuimos y como si de burla lo estuviera haciendo, resulta que tampoco estaba. Al llegar y tocar el timbre, quien salió ahora era su mamá. Me dijo que su hija llegó, pero con la misma se había ido a un evento. Le dije que si le podía llamar, porque por cierto, ya mis llamadas no entraban con su número. La señora le marcó y tan fuerte estaba la música que hasta se escuchaba por el teléfono. ¿Quién sabe qué le dijo? Pero la mamá se molestó y colgó. Posteriormente me preguntó cuánto era lo que su hija me debía. Le dije y me respondió. Pues mira mija, yo te los puedo pagar, pero hasta la catorcena que cobre, porque ahorita no tengo dinero. Le dije lo mismo que a su hija, que tenía unos pagos que hacer. Cosa que mentira no era. Tenía caja de material pendiente con mi proveedor. Y pues para la catorcena, faltaban varios días. Luego de eso, la señora se disculpó por la actitud de su hija y dijo que hablaría con ella cuando volviera. Para este punto, ya había pasado una semana desde que le entregué las tazas. Ya hasta las había obsequiado ella, porque hasta fotos subieron. Yo las vi, pero a mí no me había pagado. Oigan, en mi canal tengo un video de cuando hice todos los sombreritos de Among Us, por si quieren ir a verlo. En ese tiempo usaba otra marca de pasta, pero la neta, esta de Trigueros Flex está bien chida. Total que esperé dos días más y al ver que la muchacha no hacía por pagarme, que agarro y que pongo una publicación en el Facebook. No le exhibí ni nada, que ganas no me faltaban, pero por respeto a su mamá, me contuve. Solo puse lo siguiente. Fulanita, ya te esperé varios días. Necesito mi dinero, por favor. Curiosamente, en los comentarios hubo un par de chicas que pusieron que esa muchacha era mala paga. Que cuidado con darle fiado, que se escondía y cosas así. Mágicamente, como a los cinco minutos, me llegó un WhatsApp suyo que decía. Marily, ahorita te transfiero tu dinero. No era necesario que me publicaras. Pasaron como 15 minutos, cuando ¡pum! Me llegó su pago. Seguido de esto, me escribió que borrara esa publicación. Que qué mala onda. Que por unas tazas no se iba a dar a conocer y bla, bla, bla. Ahora resulta que yo era la mala onda por cobrar mi trabajo y no ella por estarse escondiendo para no pagarme. Pero bueno, sí borré la post y esa fue la última vez que traté con ella. Moraleja, nunca entreguen algo sin tener su pago completo. Por muy clientes y amigos que sean. Yo tuve que aprender a la mala, teniendo muchas malas experiencias con mis clientas. A veces repetía y repetía el mismo error de confiar hasta que aprendí. ¡Gracias!